Lo ocurrido en Venezuela con el asesinato de Oscar Pérez y otros jóvenes es la mayor evidencia de que el gobierno de Nicolás Maduro es genocida y violador de derechos humanos. El mundo pudo ver en tiempo real cómo este joven se rindió y manifestó su disposición a entregarse, lo que fue ignorado por los cuerpos de seguridad, pues la orden era asesinarlo. Si las acciones de Oscar Pérez son constitutivas de delitos, corresponde una justicia imparcial determinarlo. En lo personal considero que todo ciudadano, investido o no de autoridad, está obligado a actuar para restablecer el orden constitucional, como lo dice el artículo 333. Lo real es que el gobierno mostró a la comunidad internacional su cultura de muerte. ¿Qué más evidencia quiere la ONU y la Corte Penal Internacional que el testimonio del inspector Oscar Pérez manifestando su rendición y pidiendo salvar la vida de los presentes, el cual culminó con una ejecución extrajudicial vista por el mundo entero? ¿Qué hizo el Ministerio Público usurpado y la Defensoría para garantizar la vida de quienes se habían rendido? ¿No se garantizó la vida de estos jóvenes? ¿Cómo se hizo con Hugo Chávez y Diosdado Cabello cuando se rindieron en la intentona de 1992? Estas muertes no pueden ser en vano. No hablo de mártires, hablo de jóvenes vilmente masacrados. Esto debe hacernos reaccionar a todos. La gente reclama, juzga y ataca a los militares por no actuar contra los desmanes del gobierno, pero cuando alguien lo hace, banalizan su esfuerzo. La respuesta de todos ante esto debe ser la unidad, organización y la lucha, la clave que llevará civiles y militares, invocando el espíritu del 23 de enero a restituir la democracia para salir de esta pesadilla.